Nos ocupamos ahora de lo que tiene que ver con Medio Oriente y por supuesto Israel sigue con su contraofensiva, pero esta vez con la búsqueda de rehenes. Nuevos ataques se interceptaron hoy, sobre todo en el hospital de Gaza, donde se calcula que puede haber más rehenes. Más detalles en el siguiente informe. Las fuerzas israelíes asaltan el hospital Nasser en Han Yunis, según dicen, en busca de rehenes y milicianos de Hamas. La incursión se produce tras un ataque israelí que dejó un paciente muerto y seis heridos y en plena evacuación forzosa del asediado centro médico. Israel asegura que hay combatientes de Hamas en el hospital y también rehenes o cadáveres de rehenes secuestrados. El hospital Nasser es el principal centro hospitalario del sur de la franja de Gaza y lleva sitiado desde el 6 de febrero, según la Organización Mundial de la Salud. Israel ha llevado a cabo más de 350 ataques contra instalaciones sanitarias en Gaza desde el 7 de octubre, según un informe reciente de la ONU.